Hola niños, bienvenidos a clase. El día de hoy vamos a continuar en la página número 43 de nuestro libro, niños, y este se titula La búsqueda de información. Y si nosotros estuviéramos en el salón de clase, niños, nosotros nos organizaríamos en equipos, pero recuerden que como seguimos con la pandemia, nosotros trabajamos de manera individual. Cada equipo localiza la información relacionada con su subtema. Pueden resumirla elaborando mapas conceptuales, los cuales permiten identificar el tema principal y los secundarios, además establecer las relaciones entre ellos. En tu cuaderno elabora un mapa conceptual. Para ello, toma como ejemplo el siguiente modelo hecho a partir del texto sobre los otomis. Y aquí, niños, nosotros tenemos lo que es el ejemplo de un mapa conceptual. Y es que todo esto, niños, que nosotros tenemos aquí es un mapa conceptual. Este mapa conceptual, niños, tiene como tema principal o como la información más importante resaltada, niños, lo que es materiales que utilizan para elaborar artesanía otomí. Recuerden, niños, que este es el tema principal y luego continúan lo que son los subtemas y lo que también tenemos, niños, son la información de los subtemas. Y en este ejemplo, niños, nosotros contamos con los subtemas que hablan acerca del carrizo. Y aquí está su información también, que dice así, canastos, macetas, cabas y percheros. Esos son algunos de los productos con carrizo. Tenemos otra información y dice vara de sauce. Y esa vara, niños, sirve para realizar chiquihuites. Otra información, niños, también es la siguiente y es la palma. ¿Y para qué utilizamos la palma, niños? Bueno, para realizar sombreros y zonajas. El barro. ¿En qué nos sirve el barro? ¿Qué nos aporta? Bueno, pues con ello se hacen lo que son los cántaros. La fibra del maguey, niños, sirve para producir lo que son los estropajos y hallates. Y así, niños, es como nosotros acabamos de explicar este mapa conceptual. Pues bien, niños, acá tenemos un ejemplo de mapa conceptual de los nahuas, ¿verdad? Y es que, niños, esto empieza con lo que es la distribución de la lengua. Y después, niños, sería la información de organización de los nahuas. Posteriormente a esto le seguiría, niños, lo que es también la información de la religión. ¿Cómo estuvo distribuida esta lengua, niños, a lo largo o en los estados de nuestro país? Así como también se describiría lo que es la economía, la política. Y también, niños, cómo se llevaba a cabo lo que eran las festividades. Pues bien, así quedaría un pequeño mapa conceptual, niños, acerca de esta información. Pero recuerden ustedes que cada uno de lo que nosotros hemos escrito en estos apartados, niños, deberá también de contener cierta información. ¿Por qué cierta información, niños? Pues bien, porque recuerden ustedes que todo esto son como los subtemas nada más. Pero recuerden que a esto todavía le hace falta otro apartado, niños. Y en ese apartado poner información de cada uno de estos que nosotros ya tenemos en pantalla. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que debe de llevar información relevante de cada uno de ellos. Muy bien, niños, continuando con nuestra actividad del día de hoy. Dice, realicen las siguientes actividades. En un pliego de papel, completen una tabla parecida a la siguiente. Con la información que cada equipo haya encontrado sobre su subtema. Y recuerden, niños, de que ustedes ya eligieron un tema, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a continuar con el que ya habíamos empezado a trabajar. Y recuerden ustedes que eran las características generales acerca de la cultura náhuatl. Entonces, niños, acá dentro de lo que es la ubicación geográfica, ellos se ubicaron en lo que es Puebla, Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Durango, Morelos, Nuevo León y otros estados. Con lo que respecta, niños, a su lengua, ellos hablan el náhuatl y varias variantes de esta misma lengua. En las fiestas ceremoniales, niños, las más representantes son el Día de Muertos, el Carnaval, las fiestas patronales, la comida y el tequio. Dentro de las artesanías se pueden mencionar el té jamanil, morillos, la escultura y la cerámica indígena. La vestimenta típica que los representa son atuendos bordados con adornos como plumas, gemas, collares, incrustaciones de nácar. Recuerden que ellos también vestían o actualmente visten con ropa de manta. Con respecto a la población, niños, el censo del 2000 arroja que 1.5 millones de personas en 10 entidades de la República Mexicana, niños, están distribuidos y hablan esta lengua. Y así nos quedaría a nosotros nuestro cuadro concentrado. En el libro nos presentan el de Otomi, pero recuerden ustedes que hemos acabado de hacer el de el náhuatl. Si a alguien le tocó investigar algo diferente, niños, entonces tendrá que cambiar el título de su cuadro. Continuamos y dice a partir de la información de su tabla identifiquen las ideas principales que les permitirán construir una oración tópica sobre cada aspecto para así redactar los párrafos correspondientes a los subtemas del texto monográfico. El siguiente modelo les puede ayudar a construir las oraciones tópicas. Completen el párrafo, identifiquen cuáles son estas y cuáles son las de apoyo que sirven para completarlas. Pues bien, niños, este es el cuadro que nosotros debemos de complementar y esto nos habla de los otomis del Valle del Mezquital. Así que de acuerdo a esa información, niños, nosotros vamos a complementar este cuadro para poder leerlo y así realizar la oración tópica. Pues bien, niños, la información nos quedaría de la siguiente manera. Panorama histórico. La población otomí fue conquistada por los españoles hacia 1520. Artesanía. La elaboración de artesanía es una actividad complementaria que se comercializa en los mercados locales. Aspectos económicos. La ganadería escasa porque su explotación se da a nivel familiar. Y así quedaría complementada, niños, nuestro trabajo. Ahora bien, que es una oración tópica. Recuerdan que ya se nos mencionaba anteriormente. Pues bien, la oración tópica, niños, es la que nos ayuda a escribir y a definir el tema que estamos trabajando. Así como también ayuda a que se pueda leer y esta lectura sea comprendida. De la actividad anterior, nosotros hicimos esta oración tópica que dice así. La población otomí fue conquistada por los españoles hacia 1520. Y aquí hubo una información complementaria también, niños, que dice. Por lo que recibía influencia europea de sus costumbres. Pero algunos grupos preservaron su lengua. ¿Cuál lengua? Pues la lengua otomí. Y así, niños, estarían realizando las oraciones tópicas. Muy bien, me dio mucho gusto estar con ustedes en esta su clase. Y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.